Te rompen la guardia, no paran de atacarte, son muy duros Ahí esta, claro que si, empezamos bien Pues nada, oye, vosotros pegadme, no os cortéis A lo mejor debería usar el ataque especial que tengo, el arte Lo llaman arte, creo, ¿no? O algo así El arte, ¿sabes? Morirte de frío y esas cosas A ver, esto lo tenemos que hacer poco a poco, vamos a esperar a que se se vaya Y vamos a pillar al otro Vale, ese golpe que me tira, me quita la guardia Vale No, 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 madre de Dios, es que no para, tío, si es que no para, tío Si es que no para, o sea, vamos a ver, yo no puedo atacar tanto Es que no lo entiendo, tío, o sea, no para Todo, todo la boca O sea, lo que no puedo hacer es pararlo, o sea, ¿cómo lo paras si no para de pegarte? Es que no lo entiendo, vamos, o sea A mí dio dos golpes, me rompe la guardia y el tío no para de pegar O sea, tiene una resistencia infinita, ¿no? Que no tiene ningún sentido Vale, bien Bueno, venga Esto es mío, ¿no? Sí Venga, vamos a ver a ver si podemos matar al tío este Es que me sorprende que te ataquen tanto, o sea, vamos a ver Vale, vamos a ir separándonos, porque es que no veas Es que tío, ¿dónde vas? Venga, fuera Vale, creo que les estoy pillando un poco el rollo, pero uff, muy duros Al menos para un tío que se tiene que defender, como hago yo, vaya Muy chungos esos tíos, muy, muy chungos Vale, esto lleva al mismo lado Qué barbaridad Sí, rodar sería lo suyo, lo que pasa es que ruedo muy lento, porque soy... Porque soy un guerrero, entonces no sé si me va a salir rentable Claro, claro, que lo mejor es... Un buen parry ¿Qué? Si no le he hecho nada Pero, ¿dónde vas? Este es más fuerte, eh Mierda Tú digas, sí, tú no pares de atacarme Uh, qué buena Muérete, por Dios Muérete Gema refinada No sé qué es eso Vamos a echar un vistazo, ¿no? A ver qué es Fue, este tío... Este tío era duro, eh A ver Gema burda Gema refinada Una gema de titanita imbuida forja... Forjó las armas de los caballeros de Lodric Se embolle para crear armas refinadas Vale No me quedan frascos estos, ¿sabes? Lol No sé cómo voy a hacer lo que queda A ver, me queda la parte de aquí abajo A ver, aquí parece que no hay caballeros Estos son más debiluchos Pero a pesar de que sean más debiluchos El hecho de no ir con frascos estos Me da perfecto Ese ya me ha visto Y el otro no, perfecto Eso es lo que quería ¡Eh! ¡Lol! Si lo había pillado bien por la espalda Desde un principio Bueno Ven aquí, ven aquí Es que no quiero avanzar por si me hacen una emboscada de ahí o de ahí, ¿sabes? Pero es que el tío me está obligando a tener que bajar por fuerza Es que escucho gente por ahí, tío Va, tío, si estoy enfrente tuyo, ¿por qué no haces nada? Ahora, leches, le ha costado Mira, mira, mira Cómo me han tirado una flecha, ¿lo veis? Es que lo sabía, tío Te estaba escuchando Traidor Todo para esto, para nada, ¿sabes? Maravilloso Hay un montón de armaduras de estas Podría coger alguna, no sé Buah, tío Esto que hay aquí en el suelo Estos son los que salían en el... En la intro En la intro salían bichos de estos Buah, esto tiene mala pinta también Hora de gordi Buena suerte Monstruo delante Buah Buah, pues... Cuidado con sopa Bueno, vale Creo que me voy a ir a... Al santuario del enlace de fuego, ¿vale? Para usar las almas que tengo Para recargarme los frascos estos Y luego haremos dos cosas Vendré, pero vendré corriendo, ¿vale? Y nos meteremos ahí corriendo, ¿vale? Pasando de toda la gente Porque ya los hemos matado Y hemos visto todo Y después de hacer eso de ahí Que no sé qué será Iremos allí, ¿vale? Venga, vámonos A ver qué... Qué se cuece, ¿no? Por ahí Podemos pasar corriendo sin ningún tipo de problema Así que... No creo que pase nada Vale Vale Vale, los perros están ocupados Vale, no Uno no se ha escuchado Pero bueno, da igual Pasamos de él Y ya está De hecho, aunque suba Ah, no me deja ¿Qué ha pasado? Me han dado almas, tío Se ha suicidado o algo Bueno, en fin Mejor Mira, oye Bueno, no Volver No, porque iré corriendo No sé Iré corriendo Y no creo que pase nada Vaya Eso espero Ashen, habla tu alma Muy bien Entonces Toc, toma Nara Eh, vale No sé si seguir subiendo Resistencia Porque he visto Lo visto es que me hace falta Vale, ahora Podría vender cosas A ver Un segundo Ah, da igual Mil almas es lo que hay Si las pierdo Pues las he perdido ¿Qué le vamos a hacer? Eh, vale Vamos aquí Yo creo que corriendo Podemos pasar Sin Sin que nos molesten O eso creo Vaya Y si me matan Bueno, pues sabremos Que no Que no se puede hacer Al final me tenía que dar Si no No se quedaba tranquilo En fin Ya me ha quitado Bueno Sabes que Voy a volver a subir Es que ya me ha quitado Media vida Bueno, vas Vámonos Vámonos Madre mía Me ha quitado un montón De vida El El Tontaina este No se No se si me llegarán A seguir Bueno, este si Pero los otros No creo No, los otros No me siguen Vale Vale, voy a usar un frasco Estos ya Porque Salta a la vista Que me hace falta Es que tenemos que pasar corriendo Tío Como sea Venga Gua, gua, gua Vamos Uno me tenía que dar Si no, no se quedaba tranquilo Vamos a dar la vuelta A ver, antes de hablar Vamos a echar un vistazo O es un Sin sentido Vale Aquí no parece haber Nada Es que esto es súper grande Tío Tiene pinta de Tiene pinta de ser un jefe Tío La que hable con ella O algo Me recuerda mucho A Bloodborne Todo la El arte Y el escenario Y tal Soy Emma Sumas a la sacerdotisa Del castillo de Lodric Permítame hablar francamente No encontrarás a los lords de Cinder aquí Ellos han dejado Y ido A sus habitantes Convergiendo a la base de este castillo Vale El viejo Concorde Los centinelas azules Estos también estaban en el En el 2 Vale Senda azul Logro desbloqueado Vale Un perro Un perro El perro El perro